¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy el Tito Mecha y hoy vamos a reaccionar a Nanatsu no Taizai la entrada de Meliodas, el capo, el boss ya sabéis, espero que os guste mucho creo que es el momento el cual me hizo decir ojo, ojo, que Nanatsu pinta muy muy bien así que pues quería relacionar a esta escena y poco más, ya sabéis, podéis seguirme en mi Instagram y también podéis suscribiros y también tenéis, ya sabéis, la pestaña de miembro del canal la cual está bastante interesante, podéis chequearla y ahí ya vosotros decidís ahora sí, os dejo con el vídeo pues bueno amigos, vamos a empezar ya a reaccionar a esta epicarda escena de Meliodas cuando dice que es el pecado de la ira, el dragón así que vamos a darle gente que por cierto, si habéis dado cuenta la voz de Meliodas la hace Kujikaji espero haberlo dicho bien, el actor de doblaje japonés que además es el mismo de Eren Jaeger de Shingeki no Kyojin esta parte gente es espectacular la verdad ahí, 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 ahí está con el tatuaje de el dragón la verdad que en japonés poco más que decir espectacular y la voz es que es de 10 o sea, Yuki Kaji lo hace impecable, o sea, impecable así que vamos a poner 10 Meliodas, yo me llamo Meliodas wow, Meliodas, yo me llamo Meliodas muy flamón Benjamin oye, ojo eh el, el ay, no me acuerdo tío como se llamaba tío si lo sabéis ponedme en los comentarios gente porque no tengo ni idea como se se llamaba el tipo este grande pero pero la voz me ha gustado bastante y el grito ojito en francés que no está nada mal eh me voy a sorprender un poquito el francés la voz de Meliodas oye, le pone si que se nota que le pone le pone carácter le pone ganas le pone fuerza incluso le imprime bastante y se nota se nota que lo hace bastante bien el tema está que la voz fíjate tú que las voces japoneses suelen ser obviamente no todas pero bastante agudas y en este caso la voz del francés era un otro incluso más agudo que la del japonés y no sé creo que no le pega mucho pero lo hace bien el actor eh, ojo what the fuck a ver voy a darle un poquito más porque se escucha el alemán chicos meh joder tío si es que parece que me están vendiendo un anuncio de salchichas Frankfurt hermano o sea no el alemán no me ha gustado a mí nada la verdad yo no sé si alguien sabrá alemán pero poco poco no me transmite nada por lo menos el francés me transmitía sin gustar por ejemplo la voz pero me transmitía algo pero el alemán sinceramente poco ojo el brasileño que puede estar muy bien puede estar muy bien ojito meliodas ese es el mi nombre vale ay no acredito que aquel día y ahí ya descubrió quien yo soy de verdad no no puede ser es você mismo aaaaaaaaaaaaaaah buen año se transformar hasta hoy los 7 pecados capitais el pecado de la ira del dragón meliodas a ver chicos no sé por qué pero Fabrizio Vilaperte con todo obviamente el respeto y tal y esto es pues coña un poco pero no sé me recordaba un poco a Euseba Euseba tu caray o sea no sé tío este meliodas un poco un poco broma un poco F la verdad un poco F el otro no ha estado mal no ha estado mal el grito pero incluso me ha gustado más hasta el francés fíjate tú no sé esta vez el brasileño lo he visto flojillo flojillo para otras veces lo he visto un poco flojo Meliodas if you really want to know Bryce Pamperbrook ya la cara un poco parece que se ha fumado como 40 por la verdad la cara que la han puesto no es la mejor de todas sinceramente que digamos pero bueno tío Meliodas if you really want to know you don't believe it I don't believe it you a ver la voz que le han puesto la última parte no ha estado mal la parte cuando dicen que es Meliodas el pecado de la ira el dragón pero no sé tío sinceramente me ha recordado al videojuego total pero no sé muy mal como de marca blanca de mala calidad Meliodas ese es mi nombre hostia hostia llegamos con españitas espérate que no han escuchado esto en mi fucking live Roberto Rodríguez Meliodas ese es mi nombre ¿puedo pedirlo? ya has averiguado ¿quién soy? no no puede ser eres tú de verdad oye ojo con la voz de este que me ha gustado mucho y el grito no ha estado nada mal me ha parecido bastante bueno pero bueno voy a dejar terminar para darme opinión sobre los de Meliodas ¿grosito este? los siete pecados capitales el pecado de la ira el del dragón Meliodas vale a ver creo que no ha estado mal no ha estado mal pero tío la voz no me no me gusta tío no me gusta la voz que le han puesto a Meliodas creo que no le pega tío mira que con el otro creo que es una voz bastante buena la que han elegido la del Meliodas no sé a lo mejor si me acostumbro y veo varios capítulos pues obviamente pues se me acostumbraría ¿no? pero tío no no la veo no la veo Meliodas ese es mi nombre Miguel Ángel leal tío es que es que yo creo que es la voz que más se parece en japonés o sea no sé es que es una voz entre más no tan aguda la han hecho un poquito más grave pero sin pasarse ¿sabes? como una voz así como se ve físicamente Meliodas porque Meliodas sabemos que obviamente no es joven pero se ve joven ¿no? pero tienes que jugar con eso ¿no? como que una voz medio adulta medio joven y creo que no puede ser ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! así que se me conoce como el pecado de la ira soy Meliodas el dragón ¿cómo lo dice el impulso final? el dragón guau tío quiero verlo otra vez eso así que se me conoce como el pecado de la ira soy Meliodas el dragón el dragón wey que bueno hermano pues eso ha sido todo amigos espero que os haya molado y os haya divertido el vídeo de hoy que eso es lo importante y quiero que me dejéis abajo en los comentarios sabéis que siempre estoy pendiente de vosotros que me pongáis pues que doblaje os ha molado más a mi sin duda el japonés el latino con diferencia a los dos que más me han gustado y por supuesto que me dejéis otra escena que queréis que traiga ya sea de Ananatsu o de otro anime así que simplemente ya sabéis podéis seguirme en mi Instagram que pues bueno me hace ilusión y de vez en cuando pues voy subiendo cosas también voy avisando de los vídeos que en Youtube ya sabéis que solo avisa muy poquita gente aunque incluso active la campanita y sobre todo pues que se ha molado pues que le deis un pedazo de like que comentéis porque así hace que más gente pueda verlo ya sabéis como va el tema de Youtube así que pues nada y suscribiros obviamente y me despido del vídeo de hoy gente agradeciendo a todos esos brothers que están suscritos a los VIP del canal a los miembros Z a los que llevan un mes o más de verdad muchísimas gracias a todos pero en especial quiero agradecerlo a Anakin Paul porque es miembro Jesus del canal y eres un auténtico capo hermano si queréis disfrutar de mayores ventajas ya sabéis que tenéis disponible la pestaña de los VIP del canal y así además podéis ayudarme de una forma más intensa muchas gracias a todos nos vemos en la próxima mi gente